Ándale pues Ahora el mes compás Ahí le hagas otra vez Uno más Ya ni mochina Que me quitan los ojos Y a mi mamas creciendo Como los tapobos Que se encuentran en amor Un bichiquitito Que ando vacilando Y ando enamorando Con grande feo Vaya no casado Yo voy a tu casa Toma la cordera Un silencio para mi Un bichiquitito Que ando vacilando Un bichiquitito Que ando vacilando Un bichiquitito Un bichiquitito Que ando vacilando La rubia y la bolera Pariente 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 En el bichiquitito Y en el bichiquitito El bichiquitito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!